Tenemos aquí el botágico que nos va a explicar las diferentes hierbas que existen o las que él conoce. Nos va a explicar para qué sirve cada hierba. Mucho gusto. Bueno, tenemos aquí como primera medida el toronjil que es para el sistema nervioso. Tenemos la hierbabuena que es para los cólicos, un daño de estómago, una diarrea. Tenemos aquí las albahacas que se usan mucho para riegos, para baños, que no usan también para comida. Tenemos aquí otra variedad, el creme, que estos son para baños dulces, para baños para el amor. Por aquí tenemos la menta, que es una aromática también que es muy buena para el sistema nervioso, para el estrés. Tenemos aquí el romero, el romero que sirve para caer el cabello. Es una para que se cocina y se hace bañito en las ruedas. Bueno. Tenemos aquí otra planta que es altamisa, que es una planta amarga, que usan para baños de limpieza, ¿no? Para sacar las malas energías, las malas influencias. Tenemos aquí la ortiga o pringamosa que le llamamos, esto es para la circulación, muy bueno, circulación, purificador de la sangre. Tenemos aquí el naranjo agrio, naranjo agrio que se usa mucho para el champú. Para la bebida. Tenemos aquí otra planta dulce que se llama brecaminos. Que eso va entre las plantas dulces, ¿no? Para las buenas energías. Pues, bueno. Tenemos aquí una planta malva de olor. Malva olorosa. Si le llaman malva de olor. ¿Puede un pedacito por aquí? Claro, claro. Malva de olor. Malva de olor. Malva de olor. Malva de olor rica. Tenemos una planta que se llama alegría, que esto se usa mucho para el palisomio. Donde la persona sufre de que no puede orir. ¿Dónde están los pedacitos de olor? Alegría. Alegría. Este. Este tenemos acá. Esto se llama siempre iba. También se le dice hormiga trabajadora. Esto lo usan en agua de panela, también con aromática. Lo usan para baños dulces también. ¿Poleo tiene? Poleo, acá tenemos el poleo. ¿Ese es bueno para el sistema? Para los rompios, sí. A la manzanilla. Ajá. Muy buena. Manzanilla también es aromática. Y aquí está el poleo. Ahí está el poleo. ¿Qué poleo? Poleo. Ahí ya salió el olor. Poleo. Poleo. Tenemos aquí el peregrino. Peregrino ya es para la comida. Sí, ya es para. El vino para la comida. Y el... Ese es como el eucalipto. Por el lado del lado de la comida. Cuando se cae la gente. Cuando se golpea la gente el cuerpo. Bueno. Tenemos aquí el otro. ¿Esto para qué? Esto lo tiene que hacer. También para la circulación. Sí. ¿Qué hace en forma de té? De té, sí. Se toma la aguita. Una infusión de agua. Sí, es. Bueno. Esa es llamada de estrancadora. Que se usa también para venir de los pies. ¿Ole? Estrancadora. Sí. Es para cuando la gente tiene problemas. Esta le abre el camino. Esa. Pero es llamada así de estrancadora. ¿Esto es tomado? No, no. No, es para baños. Ah, para baños. Sí. Tenemos el alamó. Ajá. Que se usa mucho para cáncer. Pero este es caliente, ¿no? Caliente, sí. Cuando se mete al agua es muy fuerte. La gente no se puede bañar con agua fría. Tiene que seguirse bañando con agua caliente. ¿Por qué? ¿Cómo se usa esto? En el agua. O sea, el agua. ¿Pero se bebe el agua? No, no. Para baño. Es que sí, puede tomar también. Sí. Sí, puede tomar. Pero es muy caliente la bebida. Este es maratón, matarratón. Esto se usa mucho cuando hay malestar en el cuerpo. Para hacerse baños. Pero este también lo usan cuando hay fiebre. Lo ponen en la cama. Para el estrenimiento. Para el estómago. Sistema digestivo. Este es el zen. ¿Ese es? El zen. Para el estrenimiento. El zen y la acacia. ¿Y el boldo también lo tiene? Y el boldo también. El boldo es amargo, ¿no? No, no, está en tormargo, no. Otro para el estrenimiento está la espadilla. Ah, vean. Está el hinojo. Ajá. El hinojo que se usa para los gases. Es como un cilantro, pero míralo. ¿Cómo se llama él? Hinojo. Hinojo. Con H. Y también se usa también para cuando las mamás están lactando. Ajá. La leche. Hinojo aquí está el palco para los parásitos. Ajá, ok. Sí. Paito. Paito. Este es para los parásitos. Parásitos. ¿Cuántas, más o menos, cuántas diferentes hierbas tiene aquí? Uy, yo creo que por ahí unas 20, 20 clases de palco. ¿Aquí en esta mesa? No, aquí hay unas 30. ¿Unas 30? Fuera de las calles de abajo. No, pues yo le pongo por ahí unas 50 variedades. Unas 50 variedades de hierbas. ¿Y cada una es para diferentes tipos de padecimientos y enfermedades? Exactamente. Tenemos la alcachoa. Esta alcachoa que es buenísima para el colesterol. ¿Para el colesterol? Sí. Alcachoa. Oh, muy bien. Bueno, ¿qué más qué? Ah, esta se llama pulmonaria. Pulmonaria. Pulmonaria que se usa también para el sistema de los bronquios. Cuando hay afección del bronquial. Ah, ok. ¿Y esta es la espiga? Sí, es la espiga de trigo. De trigo. La lengua de suegra que se usa también para los idiomas de la mujer y para el cáncer. Escuche bien cómo se llama. ¿Cómo se llama? Lengua de suegra. ¿Lengua de suegra y se usa para qué? Para los idiomas y para el cáncer también. ¿Para el cáncer? Para la parte de... Sí. ¿Ves que la lengua de la suegra sí es buena o para algo? Para algo, sí. ¿Esta es? ¿Esta es la ruda? Sí. Tenemos la internacional y conocida ruda. Sí, claro, claro. Sí. El llantén que se toma para el hígado. ¿Para el hígado? Sí, para el hígado. Este es la flor de... Flor de ajo. Esta es la flor de ajo. Sí. Flor de ajo. El diente de león para los riñones. Es así y se abre solo. Ya, sí. Ahí está ya abiertita. Sí. Este es el diente de león para los riñones. ¿Diente de león? Sí, diente de león. Diente de león. Está el nopal. Sí. Este se usa mucho para el azúcar, para la diabetes. Para la diabetes. Sí, también se hace como plantilla cuando sufren despolem. Sí, para los riñones. Sí, para los riñones. Se pone dentro del zapato y le va reduciendo. Sí, eso, le va reduciendo. Para los riñones. Para los riñones. Para los riñones. Bueno, seguimos por aquí. Ah, vean. Esto se llama penicilina. ¿Penicilina? Penicilina. Que esto se usa para purificar la sangre. Para la circulación y sirve para la diabetes. Esto se llama penicilina. Penicilina. Y está la insulina que también está lo mismo. Insulina. 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 Está aquí la flor de bo. Está aquí el pelo de maíz o el pelo de la mazorca. Que se usa para los cálculos del riñón. El pelo de mazorca? Sí. Para los cálculos del riñón. Eso, sí. Para el riñón. Las flores de saúco. También se usa para los bronquios, para el pecho. Se usa como lasante, las hojas licuadas. Y las otras que nos hemos pasado por. Ahí volvieron. Está la suelda con suelda que se usa también para desinflamatorios. Desinflamatorios. Suegra con suegra. Suegra con suegra. Suelda con suelda. Ah, suelda con suelda. Muy bien. Aquí pueden ver, son diferentes tipos de hierbas que se utilizan para cada... Para el amor, la hierbas, para la suerte, para los nervios, para la dieta. Usted solo viene aquí y pide. Ahora, ahora realmente lo que estamos haciendo es que la mayoría estamos buscando métodos serían naturales para las curas. Tiene 40 años en su negocio. Porque todos estos químicos y las pastillas y medicamentos tienen como unos 100 efectos secundarios. Y tenemos aquí las plantas naturales. Claro, plantas naturales. Es que las plantas que sacan la droga. Claro. Sí.